buenos días amigos y amigas bienvenidos a mi canal hoy me tocó descansar y aquí voy a estar en la cocina hoy va a ser mucho calor amigos y por eso este ahorita voy a hacer la comida la cena temprano antes que haga mucho calor ya tengo el horno calentándose a 400 para esta comida que vamos a hacer miren hoy me tocó descansar y así así es como voy a estar hoy en la cocina este yo sé que a veces muchos se arreglan para salir en la cámara pero amigas este así es como yo me la paso mi día descanso con el cabello así para arriba así sin maquillarme porque con este calor amigos ay no pero ni modo sigo siendo la misma con maquillaje o sin maquillaje ok hoy vamos a hacer este paso de carne esto se llama beef tritip no sé cómo se dice en español pero es tritip y lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner en el horno entonces ya voy a enfocar la cámara aquí para que miren lo que estoy haciendo esta receta no lleva muchos ingredientes miren aquí tenemos la carne beef tritip este ahorita tan especial a 2.98 la libra está este paquete me costó 10.73 vamos a abrir la voy a enfocar bien pronto a mí me gusta poner una toalla aquí abajo de la tabla de cortar para que no se esté moviendo para que no esté bailando y así ya enjuague esta pedazo de carne y ahora le vamos a quitar no toda la manteca porque es lo que le da sabor sólo vamos a quitar poquito así nomás le voy a dejar esto ahora lo que voy a hacer le voy a picar unos hoyos así porque aquí le vamos a poner pedazos de ajo lo volteamos ponemos más hoyos por acá y le vamos a meter a sus pedazos de ajo pueden meter así enteros o están muy grandes los pueden cortar así y así nomás le vamos a meter estos ajos y ahí están lo volteamos y le ponemos los demás acá esto no tiene cantidades exacta exactas ustedes pónganle cuántos pedazos ajos a ustedes les gusta si les gusta con mucho ajo pónganles mucho si no les gusta con mucho ajo pónganle un poquito pero pónganle poquito ajo porque eso es lo que les da sabor miren ahí pueden mirar los ajos cómo están ok después de esto eso se me salió después de esto ahora vamos a agarrar un traste así un pedazo de foil paper papel de aluminio y hoy me voy a poner unos guantes porque le voy a poner el sazón y mostaza y lo voy a embarrar así en la carne y pues no se tienen que poner guantes si no quieren pero si gustan ponerse unos guantes pónganse unos guantes esos guantes los ordené amigas y este me salieron muy chiquitos ya había ordenado antes ya había ordenado antes y esta vez salieron más chiquitos o será que este yo subí de libras o tengo las manos hinchadas no sé pero son los mismos guantes que usaba antes y ahora como que estoy batallando para ponérmelo ya lo rompí pero ni modo hay que seguir así mira ya lo rompí todo pero así está bien ok vamos a poner el foil paper aquí ya en el traste así ahora vamos a poner el pedazo de tri-tip así y lo ponemos así porque ya lo vamos a embarrar todo así y luego ya lo vamos a tapar aquí le vamos a poner este sazón que ya trae todo y como digo si no tienen un sazón que ya trae todas las especias ustedes más pónganle sal, pimienta polvo de ajo polvo de cebolla comino lo que ustedes encuentren aquí le vamos a poner así y luego vamos a echar mostaza mustard así luego lo vamos a voltear lo mismo en este lado y no se preocupen la carne no va a tener sabor a mostaza mucha gente dice ay no no me gusta la mostaza pero la carne no trae sabor a mostaza y ahora si gustan y quieren echarle pimienta está bien si quieren echarle polvo de ajo pueden echarle lo que ustedes quieran pero como digo esta sazón me gusta porque ya trae todo y ahora con las manos con sus guantes o sin guantes lo vamos a hacer así ya lo volteamos ahora nos quitamos los guantes y ahora lo que vamos a hacer es lo vamos a envolver en este foil paper así y lo vamos a cerrar bien y luego a mi me gusta ponerle otro pedazo para que no se tire y así doble foil paper y si se tira está bien porque tenemos este traste ahora lo vamos a poner en el horno a 400 después de unas dos horas lo voy a abrir y lo voy a chequear a ver como como va aquí seguimos en la cocina mientras el tri tip está en el horno cociéndose yo voy a preparar unas papas para hacer ensalada de papa potato salad miren amigos ya aquí ya tengo unas papas peladas con este pelapapas de tupperware me encanta miren miren que fácil antes yo las pelaba con el cuchillo y esto me llevaba casi la mitad de la papa amigos miren este pedacito ya ves que tiene como un hoyito aquí ustedes saben para que es esta parte de la pelapapas yo antes no sabía yo decía ay pues que que diseño le pusieron a las pelapapas se da por años por años toda mi vida casi no sabía que era hasta un día me di cuenta que miren esto aquí agarraste esta partecita de la pelapapas y se la metes aquí y se la sacas mira así que fácil le da o ya ves a ver como esta sacada aquí ya tengo que verdad les dejé esta parte aquí usas esto ahí así así de fácil esto no me la sabía amigos entonces ya que acaben de pelar esas papas las voy a enjuagar y no las voy a cortar miren como ese que se le quedó ahí también le puedes hacer con eso también miren también se le quita así yo voy a usar tres seis ocho papas pero miren estas están grandes tengo dos que están bien grandes yo pienso que son como unas diez papas chiquitas amigos yo cuando cocino van a ver que yo casi no uso como medidas exactamente las medidas hay nomás le echo poquito de esto y poquito de esto otro y así nomás como cuando hago pasteles o este pasteles o así como cornbread un pan un banana nutbread algo así que esas si ocupan medidas exactas para que salga bien pero cuando estoy cocinando así no llevo medidas ahora las vamos a enjuagar bien pronto si miren que estoy ventando aquí es que aquí tengo el bote de la basura ok y ahora las vamos a cortar y este cuando están haciendo papas o cualquier cosa como carne lo que sea traten de cortarlas como del mismo tamaño para cuando se estén cocinando se cocina al mismo tiempo y ahorita le voy a echar unos blanquillos pero tengo que ir a la tienda porque ya fui a la tienda y se me olvidaron los blanquillos ahorita voy a regresar a la tienda para traerme unos blanquillos yo sé que mucha gente dice huevos pero yo este crecí diciendo blanquillos así es como yo les digo también tengo esta miren esto es para los pasteles de la marca Wilton cuando estás haciendo un pastel y lo quieres levantar así y voltearlo o a veces los cortas en la mitad y le quieres quitar la mitad de arriba usas esto pero esto lo encontré en la en la 99 pero ya no era 99 me costó 2.99 que todavía es muy buen precio y esto lo uso mucho así para coger mis papas mis verduras de todo aquí más fácil así también me uso eso cuando estoy picando muchos este nopales y se me llena la tabla aquí de nopales pues con esta no sé cómo se dice esta spatula grande o como la quieran llamar pero esto está bueno oye oye ni están mirando miren oye ok ya corté todas las papas ya las voy a echar aquí les voy a echar agua y voy a ir a la tienda a traer los blanquillos y aquí mismo voy a echar los blanquillos y los voy a poner a cocer ok amigos y amigas miren ya fui a la tienda bien rápido y traje unos blanquillos y aquí le voy a echar 6 blanquillos eso es bastante para las 8 papas que eche pero si gustan echarle más échenle más blanquillos yo le voy a echar más 6 y ahora voy a poner la estufa no le eché sal, no le eché nada así nomás pura agua y ya cuando miren que la papa ya está poquita blandita es cuando ya van a estar miren amigos aquí ya vamos a comenzar a picar las cosas para la ensalada aquí lo voy a echar en ese traste yo sé que está grande ese traste para las papas que estamos cociendo pero a mí me gusta tener un traste grande para que se pueda mixtear no sé si esa es una palabra se lo mix todo así todo junto y luego ya después lo pongo en otro traste más chiquito aquí ya enjuague estos apios ya le corté las orillas este vamos a usar unos pepinos aquí y unos aceitunas ya abrí uno y lo tengo acá escurriendo miren para que se tire todo el caldito que trae vamos a usar este traste de tupper amigas miren vamos a echar los aceitunas aquí me gustan estos botes porque irá así se abren muy fácil y yo voy a usar dos nomás porque me encantan las aceitunas y porque me como casi la mitad de un bote miren aquí voy a echar unos aquí para mí y aquí le voy a echar otra mitad ok aquí vamos por esa tapadera mira que fácil miren que fácil amigos cinco jalones miren como quedó ya ven que en las tiendas también así los venden ya así bien cortaditos así pero miren que fácil y si no les gustan así tan cortaditos más salen como dos veces o si no se las quieren quebrar así nomás con la mano como ustedes quieran pero a mí me gusta hacerlo así y ahora sí ya he hecho esto aquí bien fácil con esta maquinita también para el día de Thanksgiving el día de turkey de acción de gracia yo también uso esta maquinita para cortar todas las cosas que tengo que hacer ok ahora vamos a ponerle el apio vamos a cortar así en pedacitos para que no se vaya a atorar en la máquina 6 jalones miren hoy me quedo este pedazote aquí solo le voy a dar otros dos jalones mentiras le di cuatro más jalones pero miren como salió miren amigos miren así ya lo he hecho aquí cuando estén usando estos trastes de tupperware traten de usar una spatula así de ¿cómo se dice? esto no es plástico es silicone para que no raspen tanto la los trastes de tupperware a mí a veces me olvida y tengo una cuchara y están todos rayados pero ni modo ok ahora vamos a hacer los otros dos podía hacer los cuatro pero no quería que se mató a la máquina ¿quién contó? ¿quién contó? eran diez jalones ok ahí la llevamos mira estoy tirando por donde quiera miren ya tenemos el apio las aceitunas miren y ahora vamos a poner los pepinos le voy a echar unos cuatro más que corten así estos aquí estos aquí no traen ese que esa colita el el pedacito ahí si lo tuvieran nomás le cortan este pedazo pero miren y este vamos por ahí este sí le voy a echar a todos los cuatro pepinos esta maquinita aquí abajo y la tienen esto aquí para que no se esté resbalando pero si a este gustan toalla pueden poner una toallita abajo y ahora sí a jalar ocho jalones y así es como me quedó ya se lo echamos aquí con los demás oye en este no este no se este este no se cansó de cortar eso me lo voy a comer a mí me encantan los pepinos así cuando me hago una bolsa de popcorn de palomitas también con un pepino ok miren miren como va quedando y como ya escurrí los este las aceitunas o no tiene líquido aquí pero a veces a veces los pepinos tienen mucho líquido miren si pueden mirar así poquito miren como tiene ese líquido entonces lo que voy a hacer es que lo voy a poner aquí en este colador y luego lo voy a poner aquí arriba a ver si lo hago déjame déjame hacer así déjame les enseño lo voy a poner aquí adentro lo voy a poner aquí arriba y aquí de vez en cuando voy a pasar así y lo voy a aplastar para que se les haga todo el agua el caldito de los pepinos miren porque si no hacemos esto entonces cuando echemos esto con las papas se nos va a hacer bien aguados las papas no queremos eso ok miren y ahí va ahí va soltando el caldito aquí lo voy a echar lo demás ahorita y luego después vamos a picar los blanquillos en la maquinita también pero esos todos se están cociendo miren amigos aquí tengo los pepinos el apio y las aceitunas aquí escurriéndose miren miren todo ese líquido que le está saliendo no queremos eso en las papas porque se van a aguadar bien feas eso es lo que estoy haciendo y mientras los pepinos que tienen en este frasco miren aquí los eché en este frasco que también es de chaperware ustedes saben que yo de vez en cuando me pongo a vender chaperware y este no nomás es para los jalapeños tengo otro que es para que tengo la hielera para los jalapeños y también lo pueden usar para la gente que les gusta comer mucho queso es el queso de sándwich las rebanadas que ya vienen en el plástico o como sea aquí los pueden poner y así nomás lo sacan este a mi me gusta para los pepinos y a este trase lo puedo tirar lo puedo enjuagar y usarlo para poner otra cosa una salsa lo que sea pero a veces el olor de los pepinos aquí es muy fuerte y aunque los laves y los laves sigue oliendo pepinos o le puedes poner aquí tus monedas tus tu cambio y ahí van haciendo una alcancilla miren amigos esto es después de una hora y media ya le abrí ahí está todo el jugo de abajo miren cómo está si a ustedes les gusta así miren todavía está poquito rojito por dentro hay gente que les gusta así hay gente que les gusta que todavía tenga sangre y hay gente como a mí que me gusta que esté todo bien cosido entonces para mí esto no esto todavía le falta entonces lo voy a poner para atrás como otra media hora pero sigan el cuchillo y ya ven que sigan el cuchillo y lo corté aquí y aquí y aquí y aquí entonces ahorita lo voy a tapar otra vez lo voy a poner para atrás por media hora y luego lo voy a chequear otra vez ok ya aquí ya las papas ya estuvieron miren ya las voy a apagar nomás agarran su tendedor le pican aquí y miren que fácil entra miren miren como se despadasan ya entonces esas papas ya van a estar entonces quiere decir que esos blanquillos ya van a estar también los voy a echar en el colador para que se escurra toda el agua aquí ya los tengo escurriendo las papas con los blanquillos aquí les estoy echando agua fría y no piensen que se les va a quitar el sabor porque acuérdense que no les eché nada no les eché sal no les eché nada pura agua más estoy haciendo esto para que se enfríen poquito y aquí le vamos a sacar los blanquillos y los vamos a echar aquí donde ya tengo agua para que se vayan enfriando miren no me estoy quemando las manos porque tengo agua fría aquí pueden ver que las papas ya están bien suavecitas se ven es lo que queríamos llevo cuatro me faltan dos más cinco uno más ya lo encontré aunque aquí voy a llenar esto con agua para que se enfríen poquito y los voy a pelar y los voy a echar en la maquinita de chapa web para picarlos ahorita les enseño aquí aquí miren todo lo que ya se escurrió de ahí de aquí de los pepinos y el apio y las aceitunas miren todo ese líquido eso no lo queríamos adentro de la ensalada entonces si les sigo aplastando aquí va a salir más miren pero ya casi no tiene así está bien voy a tirar esto voy a enjuagar el traste de chapa web y seguimos haciendo la ensalada aquí ya estoy pelando los blanquillos ya llevo tres me faltan tres más ay no amigos tuve que cortarme las uñas por si no las traigo largas pero ahí en el trabajo no podemos tener uñas largas las quieren bien pero bien cortitas así ay no y me siento rara como que no puedo no puedo trabajar bien no puedo hacer nada bien porque siento como que me duelen los dedos nunca los tengo tan cortitos así pero ni modo después que los pelo y les y les mucho un pedazo de aquí y allí los voy a enjuagar hasta aseguras que no les quedó ni un pedacito de cáscara y las únicas uñas que tenía un poquito más largas eran estas dos del dedo gordo y y en el trabajo me quité los guantes para hacer algo y me miraron y me dijeron oh no tienes que cortarte las uñas están muy largas tú crees amigas ahora siento como quiera no puedo hacer ni nada ni pelar este blanquillo sin quitarle la mitad del blanquillo ni modo hay que seguir miren más como dejé este blanquillo todo mordido dicen que los pueden hacer los pueden hacer en el airfryer y no le han calado díganme si alguien de ustedes los han calado hacer estos blanquillos en el airfryer dicen que salen bien y este ha mirado fotos pero yo no le he calado y que es más fácil de pelarlos normalmente no batallo para pelarlos yo digo que son estas uñas que tuve que cortarme o a lo mejor están preguntando que donde trabajo que me tengo que cortar las uñas trabajo en una compañía que se llama Haagen Dolls Dryers allí hacemos paletas nieve paletas entonces pues no quieren que se les caiga una uña allí se les quiebre y se les caiga en la comida pero si usamos mantis ok ya que pelé todos los blanquillos ahora los vamos a echar aquí en este traste de chaperware nomás voy a dejar uno ese que me salió más bonito porque ese lo quiero usar para ponerlo arriba de la ensalada nomás para que la presentación la la presentación la presentation no sé cómo se dice más o menos ahí me entienden y le voy a poner el blanquillo partido arriba entonces aquí le vamos a echar cinco blanquillos aquí así nomás le ponemos la tapadera y la vamos a jalar seis jaladas y así salió miren que fácil entonces ya lo vamos a echar acá también le pueden echar cebolla a mí no me gustan las cebollas o no le voy a echar así nomás esto ya no lo ocupo y este lo voy a partir porque este se lo voy a echar arriba de la ensalada este pedacito este pedacito de esto me lo voy a comer yo miren así nomás unos pedacitos unos pedacitos ya si quiero usar este le voy a robar un pedacito de aquí del medio y se lo pongo aquí más para que tenga color así miren miren así ahora si amigas ya tengo los blanquillos el apio pepino y las aceitunas aquí todo revuelto ahora ya le vamos a echar las papas para este proceso amigas me voy a poner unos guantes no los otros que se me rompieron estos estos ojalá que no se me rompan no tienen que hacer esto pero a mi se me hace más fácil entonces aquí ya le vamos a echar las papas ya las escurrí y les quite todo el agua y con este machucador de papas de frijol o lo que sea las vamos a machucar poquito así yo sé que mucha gente las deja las papas así enteras así está bien también si así les gusta pero a mi me gusta machucarlas así poquito después de esto ahora le vamos a echar sal porque acuérdense cuando cocimos las papas no le echamos nada de sal entonces le vamos a echar sal así nomás no le echen mucho porque luego va a estar muy salado por si estoy salada ahora echándole bien mucha sal le vamos a echar poquita pimienta y le vamos a echar poquito paprika para que le dé poquito color no mucho así nomás le eché una una cucharita de estas y luego pues ya aquí los vamos a mover así poquito miren todavía hay papas enteras no las machuqué todas ahorita las voy a machucar con las manos ahora le vamos a echar ahora le vamos a echar poquita mostaza mustard y también le vamos a echar mayonesa ya se acabó este amigas pero está bien tenemos otro aquí ya a mí siempre me gusta tener tres o cuatro de la misma cosa porque no me gusta estar haciendo algo y que este se termine le eché como cuatro cuatro cucharadas de estas ahora le vamos a a ver cómo nos quedó entonces ya aquí voy a quitar esta cuchara y vamos a usar las manos miren así como que si están haciendo tortillas si están amasando para las tortillas si están amasando para los tamales para los sopes eso va a ser bastante mayonesa miren eso ya es bastante no le echen mucho porque luego se pone muy aguada pero si a ustedes les gusta con mucha mayonesa échenle mucha mayonesa y así para mí es más fácil que se revuelve revuelva todos los ingredientes así juntos y así entonces ya aquí la voy a probar la voy a aplastar más con el machucador porque todavía tengo papas ahí pero aquí ya la voy a probar de sal y de todo vamos a ver deja ver para mí ahí está perfecto no le falta nada nada me voy a quitar estos guantes lo voy a machucar poquito más y luego de aquí lo voy a poner en otro traste más chiquito y lo voy a poner los blanquillos arriba ok ya regresamos ahora ya lo puse en otro traste más chiquito se acuerdan que les dije que el otro traste el tupperware estaba muy grande pero así me gusta para poder mixtear todo junto revolver todo así entonces ya lo puse en este más chiquito y ahora aquí le vamos a poner los pedacitos de blanquillo que corté así así y luego si gustan también le pueden poner poquito más paprika arriba como ya lleva adentro pero si quieren darle poquito color como si se van a ir a un barbecue o lo que sea o nomás para que se mire muy bonito les ponen así nomás poquito y esto no está enchiloso el cayenne pepper o el chile de polvo de árbol este sí está enchiloso le estoy haciendo así amigas y no tiene nada nomás está así manchado con razón no le salía nada ok así nomás y así es como nos quedó la ensalada de papa ahora estamos esperando la la carne en el horno ya casi va a estar ahorita la voy a chequear otra vez ahora sí amigos vamos a chequear la carne otra vez el tri-tip ya lleva dos horas y quince minutos está caliente eso no se vayan a quemar no se vayan nada ok ¡Gracias! ¡Wow, amigos! Miren, miren. Ahí uno le corté. Ya parece que ya está bien cocido así como a mí me gusta. Lo voy a cortar un poquito más para abajo. Ay, no me gusta el ruido del foil paper, del papel aluminio. Ay, no. Como que me rechinan los dientes. Y les voy a cortar un pedacito aquí. Para que miren. Miren cómo me salió. Así es como me gusta a mí. Déjalo, voy a probar. Si está caliente, amigos, con mucho cuidado, ¿eh? Miren. Está bien blandito. Tiene mucho sabor. Salió bien delicioso, amigos. Miren. Nada de crudo, nada así rojo. Pero para cada quien le da. Si a ustedes no les gusta tan cocido así, pues no les dejen tanto tiempo. Y así es como quedó. Y así es como quedó. Entonces, aquí lo voy a tapar otra vez. Y lo voy a dejar aquí como media hora para que siga cociendo con el calor. Con el calor para que siga cociendo y para que todos los sabores y el jugo de la carne. Este, le dé mucho sabor a la carne. Y además de eso, no hay nadie en la casa. Estoy sola, solo. No tengo por qué apurarme a cortarlo. Y este, pero más a rato lo corto y les enseño cómo me salió. Miren, amigos. Así es como quedó la carne. Tri-tip y la ensalada por un lado. Ya ustedes si lo quieren acompañar con un poquito de barbecue sauce, salsa, un panecito, unas tortillas. Hay como ustedes quieran. O así nomás. Así es como me quedó, amigos. Ojalá que les haya gustado este video. Y gracias por mirar mi canal, amigos. Miren, ahí está la ensalada. Y aquí está la demás carne. Después la voy a cortar bien. Pero aquí es como quedó. Gracias, amigos. Bye.